De Milton, usted le llega al campesino con la plata para que compre el termo refrigerante para la leche o para que mejore las vaquitas o para que meta una semilla diferente en su pasto y pueda tener verdadera productividad. Tercer proyecto con el que creo que le vamos a contribuir al Valle y a Colombia, el voucher educativo. ¿Qué es el voucher educativo? Al Estado le da lo mismo pagarle a usted un colegio público o pagárselo privado. Pero que las madres de este país, los papás de este país, les digan a él le tocó su cupo en el colegio, bueno, malo, regular. Y a usted le va a poner un niño y que puede hacer nada. 30 días de Gustavo Petro. Y esto sí que es el mundo alrededor. Aquí nos prometieron que un gobierno que iba a favorecer a las clases menos privilegiadas, que iba a sacar adelante todas las alternativas. Y resulta que llevamos 30 días y solo ha habido anuncios para los criminales. Ya se anuncia un cese unilateral del fuego, que es restablecer las relaciones con un ejército que los pueda inspirar, que los llene de principios. Estas 10 noticias maravillosas para toda la criminalidad que debe estar regocitándose. Visitaron todas las cárceles para decirle a los que estaban detenidos que no se preocuparan, que iba a haber rebaja de penas, que los iban a sacar de las cárceles, que les dieran apoyos políticos. Se acuerdan de las reuniones de Gustavo Bolívar con el clan del Gordo Bautiz. Aquí ya no solamente vamos a negociar con los que llamaban delincuentes políticos. Con cuanto criminal haya, venga para acá y negociamos. En la ampliación de la 418, que es la ley de orden público, dicen que todo lo que se firme con los grupos criminales va a terminar siendo política pública, obligatoria para todo el Estado. Eso sí, basta la firma del gobierno con los criminales para que todo el Estado tenga que salir a hacer lo que nos digan los criminales. Claro que van a liberar a los delincuentes de la primera línea, no los manifestantes, porque los manifestantes no están presos. Los que están presos fueron los que loquearon, los que destruyeron, los que atacaron. Para mejorar todo este ambiente, nos llevan a la primera línea a adoctrinarnos a la policía, a decirles qué es lo que hay que hacer. Y algunos insisten que hay que acabar el ESMAD, el ESMAD que lo están volviendo así. Algunos dicen que es que no les gustan las Fuerzas Armadas, pero les gusta la seguridad. Y cuando uno ataca a las Fuerzas Armadas, lo que está debilitando es la seguridad. Nosotros perdimos más de 70 generales, que estén tranquilos, todos los criminales, que ya no volverán al Estado. En el cuarto punto de la paz total nos hablan de los negocios ilícitos. Nadie sabe cuál es la política sobre el narcotráfico del gobierno Petro. Nos hablan de legalización. ¿Y cómo vamos a vender lo que legalicen? ¿Acaso los Estados Unidos va a legalizar? ¿Acaso Europa va a legalizar? Nos vamos a quedar con un montón de coca legal que no tenemos a quién venderles. Como si fuera la gran solución. ¿Y por qué entonces el oro, que es legal, sigue siendo uno de los factores de riqueza de los grupos ilegales? Y esta es la ñapa propuso que van a liberar a todos los que venden droga al detalle. Tenemos una ministra que le gusta la invasión porque dice que es que el que invada tiene derecho a que negocie a su propietario con él. ¿Esto qué ha significado? Pues que la invasión se regó por el país. Empezado en el Cauca, con una consigna étnica. Tiene toda la razón la población indígena en querer más tierras. Es un reclamo legítimo. Pero lo que no pueden hacer es invadir las tierras de quienes las poseen y las tienen legítimamente. Si nosotros no defendemos el derecho a la propiedad para todos los colombianos sin distingo de etnias, entonces en Colombia no habrá propiedad para nada. Sin contar el problema de la inseguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en el agro cuando no solamente hay una amenaza de invasión de tierras, sino además una amenaza de que el Estado lo expropie a través de la figura maravillosa de los impuestos altos a los territorios no productivos? 30 días y mucho más de que 30 anuncios. Solamente para los criminales, eso sí. ¿Por qué este gobierno se enfoca siempre en la segunda oportunidad? ¿Por qué le importa el criminal que se quiere restablecer? Que está muy bien. Pero ¿dónde está la política para la primera oportunidad? ¿Dónde está la política para ese ciudadano que está en la calle vendiendo mangos y que quiere un crédito para mejorar su negocio? ¿Dónde está la política para las madres cabeza de hogar? ¿Dónde está la política social para esos colombianos que todavía están aguantando hambre? No nos prometieron la gran transformación social, yo lo único que veo es transformación en beneficio de la delincuencia. El gobierno de las segundas oportunidades tiene una lengua larga porque habla mucho, pero tiene las manos chiquiticas porque poco hace. Bueno, muy buenos días a todos. ¡Qué alegría estar en Cali y en nuestro suroccidente! Mire, nosotros vamos a hacer muchas cosas, pero ya empezamos. Yo quiero contarles que a finales de la legislatura pasada pude sacar la ley de la escalera de la formalización. ¿Qué es eso? Que nosotros no podemos seguir teniendo unas barreras para que el pequeño empresario pueda ser empresario. A usted le dicen, no es sino que usted pague entre el 32 y el 47% de sus ingresos para ser formal, doctor Isaac. Y entonces la gente dice, bueno, yo hago todo este esfuerzo, la mitad de lo que me gané, ¿y para qué? Ah, no, ahora sí puede pagar impuestos. Así es muy difícil. ¿Qué es lo que logramos con la escalera de la formalidad? Es decir, los trámites para el pequeño empresario tienen que ser graduales en una escalerita. En la medida en que se mantengan el tiempo y aumente de utilidades, cada escalerita le va exigiendo cosas distintas. ¿Qué logramos? Tarifa cero para el registro de Cámara de Comercio. Tarifa cero para los indimas artesanales y emprendedores. Tarifa cero para que usted no tenga que cotizar ni salud ni pensiones porque el Estado lo hace por usted. Yo creo que ese es un gran avance. ¿Qué nos está faltando? Tarifa cero en impuestos. ¿Por qué? Porque usted no puede decirle a un pequeño empresario, formalícese y pague impuestos. ¿Para qué necesitamos que la gente se formalice? ¿Sabe para qué? Ni siquiera. Para poder saber qué necesita. A nosotros nos dicen, se quebraron 500 mil micronegocios. 500 mil micronegocios durante la pandemia. Y usted diría, Paloma, haga algo, consigamos cómo sacarlos adelante. No se podían. Porque usted no sabe ni quiénes son, ni dónde están. ¿Cómo le podemos ayudar al pequeño negocio si no sabemos dónde están? Logramos el primer registro para mi pymes en este país, que lo logramos con las cámaras de comercio y que va a estar amarrado al registro del DANE. Eso lo sacó ya el Centro Democrático con mi escalera de la formalidad. Para que le cuenten a la gente. Porque este partido sí le cumple al pequeño. ¿Qué nos falta? La segunda escalera de la formalidad. Ahora, usted tiene que pensar en lo siguiente. Le ponemos un montón de trámites y trámites a las empresas. ¿Quién disfruta los trámites? Nadie. Porque no son plata que recibe al Estado. Se la tiene que gastar el empresario. Estamos hablando del 50% de las utilidades. Y no hay después cómo le devuelvan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un decreto unificado para cada sector. Donde tengamos claro qué es lo que él tiene que cumplir y qué tiene que estar medido. En cuánto le cuesta a la empresa le vamos a poner una tarifa máxima. Para que no sea que cada mañana el burócrata se despertó y se le ocurrió un nuevo trámite. Y le impone una carga adicional al empresariado colombiano. Eso lo vamos a sacar. Segundo proyecto que acabo de radicar la semana pasada me acompañó nuestro representante Cristian. Crédito agropecuario. Tres de cada cien pequeños propietarios agropecuarios alguna vez han tenido un crédito. ¿Cómo usted quiere sacar un país adelante en el sector agropecuario sin crédito? ¿Qué necesitamos? Crédito que le llegue efectivamente. ¿Qué dice la ley? Entre muchas otras cosas. Primera, que nosotros tenemos que revertir los porcentajes. Hoy 70% se va a la cadena de distribución, grandes superficies. Y solamente el 30% al sector agropecuario. ¿Qué necesitamos, doctor Isaac, doctora Doronzoro? Pues que la plata vaya al sector productivo. Vamos a invertir esos porcentajes para que la plata le llegue al campesino. Segundo, créditos de cadena. Uno tiene unas asociaciones grandes como Colanta que hay que hacer, poderles prestar directamente desde Finagro a tasas bajas y que ellos lo coloquen en todos sus afiliados. Y así, querido representante Milton, usted le llega al campesino con la plata para que compre el termo refrigerante para la leche o para que mejore las vaquitas o para que meta una semilla diferente en su pasto y pueda tener verdadera productividad. Tercer proyecto con el que creo que le vamos a contribuir al Valle y a Colombia. El voucher educativo. ¿Qué es el voucher educativo? ¿Al Estado le da lo mismo pagarle a usted un colegio público o pagárselo privado? Pero que las madres de este país, los papás de este país, les digan, ahí le tocó su cupo en ese colegio, bueno, malo, regular. Y a usted le adoctrinan el niño. ¿Y qué puede hacer? Nada. ¿Qué le toca? No, pues gracias. No, que los padres puedan escoger el colegio de sus hijos, porque este es el partido que defiende la libertad de los ciudadanos. El Estado que compita en igualdad de condiciones con las posibilidades de la educación de los colombianos. Y mire, les cuento una cosa. Ya lo tengo listo, no lo radiqué porque quiero ir radicando uno semana por semana. Vino el premio Nobel de Economía a dar una charla sobre educación. ¿Sabe qué dijo, presidente? Voucher educativo. Y se lo dijo en la cara al ministro Gaviria. Lo va a radicar el Centro Democrático la semana entrante para decirle a los colombianos que el derecho a la educación no es el defecuado de tener un sindicato, sino de los colombianos a tener calidad en la educación. Esa es la manera como transformamos a Colombia. Gracias. 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 Gracias.